Ahora se está hablando del voto para las elecciones del 2024 estructurado en grupos etarios. Hay mucha gente diciendo que los millennials y la generación Z van a ser definitivos en las elecciones del 2024. No lo sé, no sé el interés que tengan en el voto. Yo no creo en el voto segmentado en generaciones. Yo creo que el voto es un acto individual, pero llamar la atención sobre determinados grupos etarios o edades siempre vale la pena. Vamos a ver estas reacciones que fueron recogidas con personas que se identifican con esta generación de los millennials y los generación Z a ver qué idea es lo que nos transmiten. Este es otro ejemplo de reacciones que se recogen a modo de encuesta y que nos marcan un derrotero acerca de lo que en verdad está sucediendo. ¿Millennials y generación Z serían decisivos en las elecciones del 2024? Miren aquí, evidencia. Son conocidos por su conciencia social y rápida adaptación a los cambios tecnológicos. Ellos son los millennials y la generación Z. De acuerdo con el centro de investigaciones Pew, los millennials nacieron entre 1981 y 1996 y los integrantes de la generación Z entre 1997 y 2012. Si acuden a votar al mismo nivel que lo hicieron en 2020, representarán el 37% del electorado. Pero más allá de sus tendencias políticas, ambos grupos coinciden en que el país necesita cambios. Ellos están bien enfocados en los asuntos, las prioridades, los problemas que ven en sus comunidades y que ven que los afectan a ellos y a sus pares. Salimos a la calle para preguntar cuáles son algunos de los temas que más preocupan a los millennials y a la generación Z. Soy gay, así que los derechos LGBT están siempre en el primer lugar de mi lista. No solo como millennial, pero como mujer y como mujer negra, específicamente los derechos de las mujeres y los políticos que tratan que retrocedamos en el tiempo. Definitivamente el medio ambiente y el cambio climático particularmente. Ese es el que más me preocupa. Pero también muchos temas sociales, especialmente la justicia. Una encuesta realizada por Circle y la Casa de Sondeos Ipsos a jóvenes de entre 18 y 34 años, señala que un 57% dice que es muy probable que vaya a votar en noviembre. Mientras, un 15% sostiene que posiblemente ejercerá su derecho al voto. Según el sondeo, es menos probable que vayan a votar los afroestadounidenses, los que no son de raza blanca y viven en comunidades rurales, y los jóvenes sin estudios universitarios. Tiene mucho que ver con los esfuerzos que hacen o que no hacen las campañas, las organizaciones, las instituciones a la hora de tratar de comunicarse con los jóvenes y de apoyar su participación y de movilizarlos a votar. La inflación, las altas deudas por préstamos estudiantiles y el elevado costo de la vivienda son algunos de los mayores retos que enfrentan los jóvenes en Estados Unidos. Lo más importante queda al final del reportaje como si no tuviera importancia. Este es un ejemplo de la propaganda que se hace con un enfoque de la izquierda. Te lo voy a deshuesar. Te dicen los Millennial 1981-1996, los de la Generación Z 1997-2012. La Generación Z todavía es de gente mucho más joven. Una persona nacida en el 2012 que apenas tiene 12 años de edad, no vota. Hay otro rango. Y el otro rango es entre los 12 y los 18 años de edad. Hay 6 años más. Por lo tanto, del 2012, aumentándole o restándole 6 años más, tendríamos 2006. O sea, tendría que acceder mayormente, por mayoría de edad, al interés del voto una persona nacida entre el 97 y el 2006. El resto no estaría en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, no es exacta la información que están dando. Lo sigo deshuesando. Segundo, el 37% del total de estas dos generaciones salió a votar. Claro, porque aquí hay un gran por ciento de gente que nació en el corte de estas generaciones que no vota por lo que acabo de explicar. Se quedan fuera. Son menores de edad, no les interesa. Están comenzando a incorporarse al compromiso y la vida política del país. Continúo. Dicen ellos que dentro de todo este conjunto de los Generación Z y los Millenials, los que menos votan son los afroamericanos. Es otra manera de discriminar un tanto a los afroamericanos. Los que menos votan son los blancos no nacidos en los Estados Unidos. O sea, no es el clásico supremacista blanco como le dirían políticamente. Estas personas de la piel blanca, no nacidas aquí, que no son de aquí, somos nosotros los hispanos. Votamos menos en este rango de edad. Y las otras personas que votan menos son los jóvenes que no tienen estudios universitarios. Porque ya sabemos que los jóvenes con estudios universitarios votan y casi todo son demócratas porque están en ese laboratorio donde se lavan tantas cabezas que son también buena parte de las universidades. Cuando la periodista sale a echar su caminata que dice, pero ahora voy a preguntarle a las personas cuáles son los temas por los que van a votar, se encuentra con tres personas, un, dos, tres, a las que les pregunta para ella sacar su análisis. Y las tres personas que interroga son demócratas. ¿Qué encuesta es esta? ¿Por qué sabemos que son demócratas? Por la agenda que hablan, que dicen que es más importante. Entrevista a un joven que se identifica como gay y que le dice, para mí lo primero y más importante son los derechos LGBT. La única agenda que está hablando todo el tiempo de que lo más importante son esos derechos es la agenda demócrata. Después, entrevistan a una mujer negra que dice que lo más importante son los derechos fundamentales de las mujeres. Lo está diciendo en el tono, lo más importante es el derecho fundamental que debemos tener todas las mujeres de abortar por la libre. O sea, esa también es demócrata. Número tres, aparece una muchacha más tranquila, más apacible, que dice, para mí lo más importante es la protección del medio ambiente. Nada supera eso. Esa o es demócrata o va a ser el único voto que va a tener el partido verde. Imagínense ustedes, esto puede ser una encuesta seria. No es una encuesta seria. Dicen ellos que lo que más importa es la toma de conciencia social. ¿Qué significa esto? El resto de los votantes en los Estados Unidos, entonces, ¿qué son? Unos inconscientes. Esto es propaganda pura. Y así estructuran cientos de informes televisivos, de agencias, para lavarle la cabeza a la gente y hacerlos vivir en una realidad que no existe. Una realidad paralela que es la que están intentando vender. Así lo vemos. Así lo contamos. Por cierto, se ha abierto un reclutamiento para la temporada de inscripción de Obamacare. El proceso de reclutamiento para la próxima temporada de inscripción de Obamacare está buscando representantes de ventas y agentes de servicio con licencias 215, 220 y 240 para unirse al equipo de Univista Insurance. Representantes de venta, agentes, servicio al cliente, licencias 215, 220 y 240. Los candidatos, todos los interesados, pueden comunicarse con el 305-690-0242 para obtener más información y aplicar. esta es una excelente oportunidad para quienes quieran crecer y formar parte del mercado de los seguros de salud. Si tú tienes la licencia 215, la 220 y la 240, entonces tienes una gran oportunidad de empleo. Llama ahora mismo al 305-690-0242. 305-690-0242. Hago una pausa. Ya estoy de vuelta. ¿Verdirtiands signa? DŻedira. ¿Verdirtiands